A este nuevo video en el cual vamos a estar viendo un proceso en Binance para poder ingresar dinero en esta plataforma Poderlo ahorrar y poder hacer transacciones con él de forma fácil, segura y sin ninguna complicación Vamos a estar viendo como poder ingresar dinero sin comisiones ni ningún tipo de extra cargos Para poder entonces nosotros ahorrar el dinero de forma segura Para ingresar dinero en Binance podemos utilizar la compra de criptos Y utilizar nuestra moneda Fiat, nuestra moneda local del país para comprar algún tipo de cripto estable Y ahorrar dinero u otros tipos de transacciones que podemos hacer O también podemos utilizar el método Trading P2P Para nosotros poder ingresar dinero de forma segura y sin ningún tipo de problema Vamos entonces a utilizar el P2P para este video Para ver como podemos ingresar dinero de forma segura Y vamos a estar haciendo un ejemplo con Bolívares, Euros y también Dólares Para poder comprar nuestra criptomoneda de forma segura Entonces para empezar vamos a comprar, tenemos que comprar por supuesto Para poder ingresar dinero tenemos que comprar algún tipo de criptomoneda O depositar algún tipo de criptomoneda Entonces tenemos tres opciones La forma de tradeo con P2P La forma de comprar moneda O la forma de depositar desde algún otro lugar Algún otro tipo de moneda directamente hacia Binance En este caso vamos a estar utilizando la forma P2P Que es la forma más rápida y segura para hacer este proceso Entonces vamos a estar comprando primeramente Nuestros Bitcoins o nuestro USDT En este caso vamos a comprar USDT con Bolívares Así que tenemos que introducir la cantidad Que sea equivalente a lo que vamos a comprar En todos los pagos voy a elegir por supuesto Alguna forma de Venezuela En este caso voy a elegir en las regiones Elegiremos Venezuela Y luego en todos los pagos voy a elegir pagar Con transferencia bancaria o pago móvil Entonces tienen que buscar su específica forma de pago En este caso voy a estar utilizando transferencia bancaria Tenemos transferencia bancaria Y vamos entonces a estar comprando La cantidad específica que nosotros queríamos Ahora para poder comprar con otras monedas Simplemente tendríamos que cambiar la forma del país En este caso voy a colocar entonces España Para entonces comprar de alguna forma Nuestros USDT con transferencia bancaria U otras formas que teníamos En este caso tendríamos Banco Panamá Banco de América Seller entre otros pagos que tenemos Esta es la forma más fácil de introducir dinero a Binance Comprando alguna criptomoneda Si no les aparece alguna opción en USDT Simplemente tienen que seleccionar Bitcoin Y luego tendríamos que hacer un trading Y cambiar estos Bitcoins a USDT Fácilmente en la parte de Trading o Markets En este caso Entonces vamos a ver Vamos a seleccionar acá la cantidad que quisiéramos comprar Que sería equivalente a los bolivares o los dólares En este caso como tendríamos España Eligiríamos los euros Así que eliminamos por acá Y sería euros Para comprar entonces nuestra criptomoneda Con esta moneda estable Vuelve tenemos bastantes personas Que están vendiendo PTC Para nosotros comprarlos con nuestros euros En tal caso de estar en España Y bueno amigos Este es el video de hoy Espero que les haya servido Y que les sirva el método Para ingresar dinero a su cuenta de Binance Sin ningún tipo de comisiones Y sin complicaciones Espero verlos en el siguiente video Y...